NOS CONOCIMOS En la noche de tu boda Y lucías tan hermosa Que de ti me enamoré Quise al instante Alejarme de aquel sitio Porque presentí el peligro De tenerte que querer Lenta punte Fui acercándome a tu mesa Para verte bien de cerca Y despedirme de ti Pero algo me detuvo En tu mirada Y no pude decir nada Porque me sentí feliz Más tarde cuando vi Que él te besaba Y tu cara acariciada No me pude contener Le pedí Con su permiso Dejarme bailar contigo Y en el medio de la sala Fuertemente te abrace Y te dije Como envidio Esos labios Que te besan Yo quisiera ser lo mismo Pero no tengo con quién Como envidio yo la hora Que ya se en su plena espera Del momento en que comienza Tu linda luna de miel Todo esta noche Todo esta noche Lo envidio Pues quisiera ser lo mismo Pero no tengo con quién Y te dije Como envidio Esos labios Que te besan Yo quisiera ser lo mismo Pero no tengo con quién Como envidio yo la hora Que ya se en su plena espera Del momento en que comienza Tu linda luna de miel Todo esta noche Lo envidio Pues quisiera ser lo mismo Pero no tengo con quién Con quién Con quién Pero no tengo con quién Con quién Con quién Con quién Pero no tengo con quién Poniendo la mano Sobre el corazón Sobre el corazón Quisiera decirte Al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis sabores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite Permite Y que ponga Toda la dulce verdad Que tienen Mis dolores Para decirte Que tú eres el amor De mis sabores Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite, ay, que ponga Toda la dulce verdad Que tienen mis dolores Y para decirte Que tú eres el amor de mis amores Quien pudiera ser tus ojos Y mirarte a cada instante Y ser testigo de todos Tus más íntimos encantos Quien pudiera ser tus manos Para jugar con tu pelo Y tocar tus lindos labios Con la yema de tus dedos Quien pudiera ser tus manos Para acariciarte toda Al vestir tu lindo cuerpo Cuando lo cambias de ropa Quien pudiera ser tus ojos Ser tus manos y tus dedos Yo quisiera serlo todo Hasta el calor de tu aliento Quien pudiera ser el aire Que respiras con frecuencia Quien pudiera ser la sangre Que circula por tus penas Yo quisiera ser tu vida Y abrigarla con mi amor Para estar siempre contigo Cerca de tu corazón Quien pudiera ser tus manos Para acariciarte toda Al vestir tu corazón Al vestir tu lindo cuerpo Al vestir tu lindo cuerpo Cuando lo cambias de ropa Quien pudiera ser tus ojos Ser tus manos y tus dedos Yo quisiera serlo todo Hasta el calor de tu aliento Quien pudiera ser el aire Que respiras con frecuencia Quien pudiera ser la sangre Que circula por tus penas Yo quisiera ser tu vida Y abrigarla con mi amor Para estar siempre contigo Cerca de tu corazón Me gustan las navidades Que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechonas Y dándome unos palitos De tierras lejanas Vienen los tres reyes Le sirve de guía La estrella de oriente Yo vengo de lejos Hasta tu morada Me sirve de guía Tu linda mirada Me gustan las navidades Que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechonas Y dándome unos palitos Y dándome unos palitos Que sepan a la navidad Vamos a invitar a tu vida Que sepan a la navidad Que sepan a la navidad Me gustan las navidades Que sepan a la navidad Que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechonas Y dándome unos palitos para los boricuas que están en New York Si en las navidades símbolo de amor Pensando en ustedes, la canción le digo A mis compatriotas desde Puerto Rico Me gustan las navidades que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechonas a Y dándome unos palitos, y dándome unos palitos Y dándome unos palitos, y dándome unos palitos Y dándome unos palitos Dulce amor mío, que amante siempre te adoraré Yo con tus besos y tus caricias Mis sufrimientos acallaré Cuánto se quiere, te verás Cómo te quiero yo a ti Es imposible, mi cielo, tan separados vivir Cuánto se quiere, te verás Cuánto se quiere, te verás Tan separados vivir Tan separados vivir Tan separados vivir Cuánto se quiere, te verás Verás, como te quiero yo a ti, es imposible mi cielo, tan separados vivir, tan separados. Vivir... Encontrado en tu amor, la fue perdida. Ahora, tiene mi vida, una razón. No sé, si fue el embrujo, de tus ojos. Encontrado en tu amor, que le quitó a tus labios, róbenle el corazón. Yo sé que en los mil besos, doscientos, quinientos, doscientos y mil, se me fue el corazón. Si dicen que es pecado, querer como te quiero, quizás tenga razón. Pero que ha de importarme, lo que me digan todos, si no te de olvidar. Que si es pecado amarte, debes seguir pecando, porque lo he de dejar. Te seguiré queriendo, te seguiré besando, hasta volverte loca. Hasta que me devuelva, el corazón que en besos, yo que dejé en la boca. Te seguiré queriendo, te seguiré besando, hasta volverte loca. Hasta que me devuelva, el corazón que en besos, yo que dejé en la boca. Mil besos de amor. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, los adoro, vida mía. Y me duero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras, y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Y me duero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras, y hasta cuando suspiras. Adoro la forma en que me miras, yo te adoro, vida mía. Adoro la forma en que me miras, yo te adoro, vida, vida mía. Si me alejo de ti, es porque he comprendido que soy la nube gris. que nubla tu camino, que sea muy feliz, que nubla tu camino, que sea muy feliz, que nubla tu camino. Si me alejo de ti, si me alejo de ti, es porque he comprendido que soy la nube gris. Vuelve la desolación. Vuelve la desolación vivo sin luz. Si me alejo de ti, es porque he comprendido que soy la nube gris. Vuelve la desolación. Vuelve la desolación vivo sin luz. Vuelve la desolación vivo sin luz. Vuelve la desolación vivo sin luz. Vengan. Porque no han de saber que te amo, vida mía, porque no han de decirlo, si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando aquí verás No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando que verás No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida estaría animando Estaría cuidando Como cuido a mi vida, cómo cuido mi vida, el abrigo por ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que tú eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida estaría en mi mando, estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que tú eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida estaría en mi mando, estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti En el prendedor de mi corazón, te clavaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más Nadie te podrá, arrancar jamás, de mi prendedor Porque con amor, te clavo mi fe, en mi corazón Será un error de tu parte, si quiera pensar, que tú te me irás Es que no te has dado cuenta, que cada minuto, te me adentras más En el prendedor de mi corazón, te clavaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más Será un error de tu parte, si quiera pensar, que tú te me irás No es que no te has dado cuenta, que cada minuto, te me adentras más En el prendedor de mi corazón, te clavaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más Va lloviendo fuertemente y el cristal de mi ventana Me parece que esta noche, me parece que esta noche, vierte lágrimas De amor Y al pensar que te has marchando, y en las noches de mañana, siento un doble de campana Que amedrenta, que amedrenta, el corazón Sigue lloviendo y entre las sombras, veo tus ojos, oigo tu voz Siento tus labios siempre diciendo, cosas que llegan al corazón Como me pides que ahora te olvides, tú, tú que me hiciste creer en Dios Mientras las horas, siguen cruzando Sigue la noche, como llorando, por este amor Sigue lloviendo y amada mía, aunque te fuiste no me parece que estés ausente Tiendo mis ojos a todas partes, y en todas partes, tú estás presente Sigue lloviendo porque la noche, ha compartido mi amarga suerte Es que hasta el cielo ya ha comprendido, que no te olvido, ni con la muerte Sigue lloviendo y entre las sombras, veo tus ojos, oigo tu voz Siento tus labios siempre diciendo, cosas que llegan al corazón Como me pides que ahora te olvides, tú, tú que me hiciste creer en Dios Mientras las horas, siguen cruzando Sigue la noche, como llorando, por este amor Tú fuiste El todo en mi vida, la ilusión perdida, de mi gran amor La estrella, que siempre brillaba, en el cielo oscuro Por eso, aunque Dios lo quiera Por eso, aunque Dios lo quiera Buscará tu vida, por entre las sombras, que traza el dolor Por eso, aunque Dios lo quiera 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 Nos conocimos en la noche de tu boda Por eso, aunque Dios lo quiera Yo quisiera ser lo mismo Yo quisiera ser lo mismo, pero no tengo con quien Y te dije Y te dije Todo este amor Todo este amor que lo envidio Pues quisiera ser lo mismo, pero no tengo con quien Con quien, con quien, con quien Pero no tengo con quien Con quien, con quien, con quien Pero no tengo con quien Pero no tengo con quien Con quien, con quien, con quien Para la ciudad Lleva Lleva En su pensamiento Todo un mundo lleno De felicidad De felicidad De felicidad Y en su opinión Piensa remediar La situación De su hogar Que es toda Su ilusión Si Ya me creer El guibarito va Cantando así Diciendo así Gozando así por el camino Si yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar Ya me creé También soy guapa Al presentir Que aquel cantar Es todo un himno de alegría En el sol le sorprende La luz del día Y llegar al mercado De la ciudad Pasar la mañana entera Sin que nadie quiera Su carga comprará Su carga comprará Todo Todo está desierto El pueblo está muerto De necesidad De necesidad Se oye este lamento Por tu piel En mi destillada Borinque en sí Y triste El gibarito va Cantando así Diciendo así Llorando así Por el camino ¿Qué será de Borinque? Mi Dios querido Que será de mis hijos Y de mi hogar Borinque La tierra del Eder La que al cantar El gran Gautier Llamó la perla De los mares Ahora que tú te mueres Con tus pesares Ven a ver Que te cante Yo también Yo también Yo también Acábalé una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme Pongo a plomo? Si va a llegar el día Que me abandones Prefiero corazón Que es esta noche Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hizo tanto amar Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hizo tanto amar Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hizo tanto amar En estas noches de frío De duro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del arrabal En estas noches de frío De duro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del arrabal Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso te hiere el dolor Ha de ser por no verme Porque al fin tus ojos Me los llevo yo La canción que pedías Te la vengo a cantar La llevaba en el alma Y te la voy a dar La llevaba escondida Escondida en el alma Y te la voy a dar Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso te hiere el dolor Ha de ser por no verme Porque al fin tus ojos Me los llevo yo Al final No sé No sé No sé Esta noche, cuando den las doce y se vaya el año viejo Voy a dar las gracias por haberte amado en una noche como esta Esta noche, cuando den las doce y comience el año nuevo Voy a recordarte mucho más que antes, aunque estemos lejos Y quiero que sepas que yo en ese instante voy a estar contigo Te estaré llamando y al cielo implorando que vuelvas conmigo Entonces mi vida, si tú eres la misma que una vez me quiso Si de mí te acuerdas, cuando den las doce pensarás lo mismo Y quiero que sepas que yo en ese instante voy a estar contigo Te estaré llamando y al cielo implorando que vuelvas conmigo Entonces mi vida, si tú eres la misma que una vez me quiso Si de mí te acuerdas, cuando den las doce pensarás lo mismo Cuando den las doce Lo que yo te enseñe es que yo en ese instante voy a estar contigo Enseñé, guárdalo para ti, no se lo enseñes a nadie, es para ti de mí, y de mí para ti, y de ti para mí, y de ti para mí. La forma de querer, la enseñé yo a ti, pero la de besar, me la enseñaste a mí, y de mí para ti, y de ti para mí, y de mí para ti, y de ti para mí. Si alguna vez me dejas, guárdalo para ti, no se lo enseñes a nadie, es para ti de mí, y de mí para ti, y de ti para mí, y de mí, y de ti para mí. La forma de querer, la enseñé yo a ti, pero la de besar, me la enseñaste a mí, y de mí, y de mí para ti, y de ti para mí, y de mí. Si alguna vez me dejas, guárdalo para ti, no se lo enseñes a nadie, es para ti de mí, y de mí para ti, y de ti para mí. Y de mí para ti, y de mí para ti, y de mí para ti, y de ti para mí. En el prendedor de mi corazón, te clavaste tú, y esa es la razón, de vivir por ti, de quererte. Nadie te podrás, nadie te podrás, arrancar, jamás, de mi prendedor. Porque con amor te clavo mi fe en mi corazón Será un error de tu parte si quiera pensar que tú te me irás Es que no te has dado cuenta que cada minuto te me adentras más En el prendedor de mi corazón te clavaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más Será un error de tu parte si quiera pensar que tú te me irás Es que no te has dado cuenta que cada minuto te me adentras más En el prendedor de mi corazón te clavaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más De vivir por ti, de quererte más Vamos a donde jamás Nos puedan encontrar Vamos a donde podamos de nuestro amor hablar Donde tu aliento sea el único aire que pueda respirar Donde no existan dos días, solo noches para poderte amar Vamos, donde lo único que alumbre sea la luz de tu mirar Vamos, donde todas las estrellas nos quieran alumbrar Vamos a donde nos ignoren Vamos, que muero de impaciencia Vamos, donde sea la inconsciencia nuestra única verdad Vamos, donde lo único que alumbre sea la luz de tu mirar Vamos, donde todas las estrellas nos quieran alumbrar Vamos, donde todas las estrellas nos quieran alumbrar Nuestra única verdad Nuestra única verdad Nuestra única verdad Cada instante de mi vida Busco la silla perdida Donde por primera vez Donde por primera vez Si nos hemos perdido lo que yo también sentí Si nos hemos comprendido Para qué vivir así Cada instante de mi vida Busco la silla perdida Porque pienso que tal vez Al mirarla nuevamente Sientas más intensamente El amor que vive en mí Dime amor si tú has sentido Lo que yo también sentí Si nos hemos perdido Si nos hemos comprendido Si nos hemos comprendido Para qué vivir así Así, así Cada instante de mi vida Busco la silla perdida Porque pienso que tal vez Al mirarla nuevamente Sientas más intensamente El amor que vive en mí El amor que vive en mí Ya viene la noche buena La Navidad Con sus lindos aguinaldos Para gozar El niño Dios en su cuna Nos brinda paz Y yo en la luz de tus ojos Voy a encontrar la felicidad Que felicidad En la Navidad En el año nuevo Si contigo estás Si contigo estás Si me das tu amor En la Navidad En el año nuevo Que felicidad Que felicidad Que felicidad Que felicidad En la Navidad En la Navidad En la Navidad En el año nuevo Que felicidad En la Navidad En la Navidad En la Navidad En la Navidad Llegan los santos reyes Junto al portal Que al niño dan sus regalos Con humildad Siguiendo la luz de Venus Llegan allá Y yo en la luz de tus ojos Voy a encontrar la felicidad Que felicidad en la Navidad, en el Año Nuevo, si contigo estás, si me das tu amor, en la Navidad, en el Año Nuevo. Que felicidad en el Año Nuevo, que felicidad en el Año Nuevo, que felicidad en el Año Nuevo. Encontrado en tu amor, la fe perdida, ahora tiene mi vida una razón. No sé, si fue el embrujo, de tus ojos, el amor, que le quito a tus labios, robenle el corazón. Yo sé que en los mil besos, doscientos, quinientos, doscientos y mil, se me fue el corazón. Si dicen que es pecado, querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero que ha de importarme, lo que me digan todos, si no te de olvidar. Que si es pecado amarte, he de seguir pecando, porque lo he de dejar. Te seguiré queriendo, te seguiré besando, hasta volverte loca. Hasta que me devuelvas, el corazón que en besos, yo te deje en la boca. Mil besos de amor. 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 Esta vez quiero disfrutar De más alegría en la Navidad Esta vez quiero verte cerca Porque no habrá fiesta Si es que tú no estás Es tormento no tenerte Me da miedo de no verte De no poderte encontrar Si pudiéramos juntitos Disfrutar de lo bonito Esta hermosa Navidad Noche buena Años nuevos y reyes Las quiero pasar contigo Y a toditos mis amigos Desearle felicidad Que bonitos ojos tienes Que bonitos ojos tienes Debajo de esas tosejas Debajo de esas tosejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadea Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte heriña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobrezas Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte heriña hermosa Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Navidad 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 Eres tu mensajera divina En verdad Navidad No pensé No pensé Ni creí que de mí te acordarás Solo sé Que hasta hoy Mi vivir fue vivir en tinieblas Pero tu Navidad Pero tu Navidad Has traído El amor que creía perdido Tal parece que al fin te diste cuenta Que yo era también hijo de Dios Que la cruel realidad Que la cruel realidad De no tenerla Para mí pudo ser la perdición Navidad Hasta hoy Mi vivir fue vivir en tinieblas Navidad Con tu luz En mi ser Dicipaste la llena Tal parece que al fin te diste cuenta Que yo era también hijo de Dios Que la cruel realidad Que la cruel realidad De no tenerla Para mí pudo ser la perdición Navidad Hasta hoy Mi vivir fue vivir en tinieblas Navidad Con tu luz En mi ser Dicipaste la llena Navidad Amor Amor En Navidad Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve Vuelve la parranda En fiesta de reyes Todo el mundo canta Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades queridas Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegaran Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve Vuelve la parranda En fiesta de reyes Todo el mundo canta Nueva Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal. Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Vengo del olivo, vengo del olivo, voy para el olivar. Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Dices que me quieres, dices que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me quiero seriamente emborrachar Si te dicen que me vieron muy bocacho Orgullosamente diré que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y diré que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Si te dicen que me vieron muy bocacho Orgullosamente diré que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y diré que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Odeo Jungle 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 ¡Gracias! ¿Por qué jungle?